¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...no nos provoquemos de ese cabezón... ...y al tanto se le va por abajo... El equipo con historia no la va a perder acá... ...así que... ...deja a Enchacuil esto cuando se pone en serio... ...agarran el pincel... Y... ...y terminan la que empezaron... O Varsito con una especie de escuelita en el banco... ...y atención... ...porque es que la tienes en tus... No, mentira, era la médica. Ahora, el cabezón Rodríguez. Estoy mal hoy, ¿eh? Turco otra vez. Y el pollo. ¡No! Mirá lo que hace el pollo. Quiso tirar una de Cristiano Ronaldo. Y no sé lo que le salió. No podemos pasar la mitad de la cancha. Miren lo que... Esto a mí me enoja cuando alguien quiere hacer más de lo que puede. Y sabemos que el pollo no puede. Buah. Mariano Pernilla. Maniobra entre dos. Nadie le sale y le da espacio para jugar. Menos mal que no la pudo controlar Marioni. Y ahora es Ariel Rodríguez y sus botines mágicos. Quiere tirar un pie a pie. Se junta con el pollo Álvarez. La pelota en los pies del Tano. ¡Pero pero suena bien, Ariel! ¡Uy! La saca, bueno, al córner. Bien por el cabezón. ¡Apollo, compañía, pollo! ¡Bien, Ari! ¡Bien, Ari! ¡Bien, Ari! ¡Bien, Ari! Fijate que al principio ya tocaban mejor. ¡Bien, Ari! ¡Bien, Ari! ¡Bien, eh! La voltereta y a jugar. El Tano la mete arriba. No llega destino la pelota. ¡Y Marioni! Saca un zurdazo que obliga al gato a visitar el piso. Pero atentos porque no se va al peligro. Buena pizadita de Leonel. Juega para atrás. Y el pollo Álvarez es el que corta en una especie de duelo aparte entre Leonel y el pollo. Por lo menos en la previa. No sé yo, no sé. Bueno, Marioni y el tremendo zurdazo bien por el uno de nuestro equipo. De ahí equipo, claro está. Ahí está, abajo donde duele. Venga, atrás. Fue a la altura. Vos sabés que ya lo escuché varias veces acá eso. Con Seiro todavía no ingresó y ya está metiendo excusas. Mientras, Markovic la pincha bien para el cabezón. Que se va a ir por línea de fondo o no. Tira la pared, que no fue pared, con el pollo que después pierde. ¡Ay, qué lío se armó! Perdía con Leonel y el cabezón pedía penal. Se me armó un escándalo porque me demoré. A ver, ahí está. Gana Leonel. El cabezón nos llega a dominar y es el pollo el que le hace falta al cabezón. Un lío. Mientras tanto, Leonel marca el 1-0 para los perrías. Probando de afuera. Primero gol del partido para los de negro. A ver, Damil Arrepe. Ahí está. Marionel empezaba. Así se dio para Leonel, que pimba. Y adentro 1-0. ¡Vale, Aníbal! Comen a una, Aníbal. O no hay asado, ¿eh? Vamos, María. Vamos, María. No comés, Aníbal, ¿eh? ¡Vale! Ahí estaba la secuencia completita de... Cómo veníamos del penal no cobrado, que nunca fue penal, al gol del 1-0. Y atentos porque se nos vienen, ¿eh? Ahí están los de primera. Juega para Bruno Marioni, que por derecha... ¡Opa! Le tira un lindo tubo. Ah, sí, al turco. Que no dijo nada porque la salvó y la terminó sacando a la tela. ¡Buenas pelotas de Marioni! ¡Uy! Gastón la perdía. Ya la bocha estaba afuera cuando la tocaba Mariano. Acá está el lujazo de Bruno Marioni. Pero viene el turbo con la arrepenticación y sacándole la redonda. Veo que ya la tiene mucho en la pernilla. Y esto me está preocupando. Hay equipo sin juego. Lionel, que la pone bien. ¡Uy! Mirá el golazo que iba a hacer Bruno. Menos mal que el gato. Están una buena tarde. Por eso estamos nada más que 1-0 abajo, che. Hay que reconocerlo. El turco es... Va a salir del fondo. Juega con Ariel. A ver si le metemos un poquito más de ritmo, che. El turco otra vez. Pero para Pablito la médica no. Era el pollo Álvarez que se la saca de encima. Para Berkovich. Y atención, porque levanta la cabeza, no tiene pase. Otra vez para el pollo. Buena pelota para el cabezón. Me gusta, me gusta, Ariel. Me gusta. ¡No! Me finió al lado del palo. ¿Me lo como yo, dijo? Me parece que sí. ¿Está, Vicente? ¡Aní vas! Cambio, Aní vas. Para que avance. Cambio. Yo no cambio. ¡Eh, Tano! No sé, no. ¿Descansaste? A la cancha César Cousa. Y no por el Tano que va a descansar un poquito. Y atención, porque la pelota le queda a Bruno Marioni. No puede con el turco. Ahora Lionel levanta la cabeza, quiere rematarlo. Otra vez con Bruno Marioni. Que le quiere tirar otro. Y el turco le dice, che, dos no. Y ahora, las contras de equis por el cabezón. Juega para arriba. No puede la médica. Pierde con Conceiro. Y otra vez los pernilla en ataque. A ver, Lionel de afuera, quiere probar otra vez. Y otro gol. Sí, señores, dos, cero. Los pernilla arriba. Lionel lo tiene de hijo al gato. ¿No será que lo va a probar siempre igual? Igualito al anterior, increíble. Ahí está, mirá. Le dimos todo el espacio. Y claro. Bueno, Leo. Está pesado. Está para... Arribarles en... Sesco, eh. Ah, sí, allá. Pernate sesco. 12. Pesadito, complicado el clima. Se habla mucho de eso en el banco. Mientras tanto el equipo busca descontar. A ver si nos ponemos la pila, muchachos. El pollo se junta con el cabezón. Otra vez la pelota atrás. Vercovi se las pone en órbita. Y el arquero. Claro. Arriba. Gana el uno. Todo fácil para la defensa. La medica lo va a hacer rápido. Pero el centro no es para nada bueno. Couseiro la baja muy bien. Y otra vez los pernilla en control. Estamos complicados en el equipo. Atención porque se viene Mariano. La abre para Leonel. Sí, otra vez Leonel. Otra vez el 12. Nos tiene de hijo, che. En este primer tiempo. 3-0 abajo. Qué complicado que viene esto. A ver, ahí está. Otra vez la jugada. Perfecta la definición del 12. Perfecto. ¡Epa, epa! ¡Vamos, Thiago! ¡Vamos, Thiago! Ahora sí, van a ver. Ahí. Ahí te ganamos otro. ¡Vosotros! Todavía no te puse y podamos ganar. Vamos, te voy a hacer. Acá podemos hacer varios cambios. ¡Ay, qué complicado que sí! La verdad me da una bronca. Pero, ¿qué le podemos decir? Nos están pegando un baile. ¡Metieron a Thiago! ¡Otro pernilla! ¡Este es mini! Por eso. Bueno, y miren, el pollo ya lo agarra, la zamarrea. Entró para divertirse. A ver, lo que falta es que nos haga un gol. Seguro que juega bien también. Bueno, el taquito de Mariano. Y se viene y gastó por la derecha. Juega otra vez con Mariano pernilla. Que va a perder con el cabezón. A ver si levantamos un poquito, muchachos. En el fondo esperaba a Thiago, pero nunca le llegó la pelota así. 3-0 sigue ganando la pernilla. En este primer tiempo. ¡Final! Dice Animal High. Muchachos, hay que levantar para el complemento. Por ahora, lindo el partido, pero viene feo para nuestro seleccionado. El que tiene los pies para acelerar y frenar con el avión y que la pone en un costado. ¿Verdad, necesito un hombre serio? No pierdan una patada y cero en 3 goles. Es el partido menos pensado. Confirmados, ¿eh? Sí, otro partido de hoy. Sí, por si alguno tenía dudas, para arrancar, teníamos 3 pelotas. ¿Con cuántas estamos jugando? Con 4. ¿Y con cuántas estamos jugando? Hay una o de esto. Mirá, hay una, hay dos, mirá lo que hizo. Mirá lo que hizo. Mirá dónde se la guardó el hijo de la pelota. ¡Volvé, Vizcay! Y quieren penales, encima quieren penales. Imposible que le cobren un penal a su tiempo.